A continuación vamos a hacer la siguiente resta. Mirad, para restar dos polinomios tenemos que sumar, habéis oído bien, al minuendo el opuesto del sustraendo. Con lo cual hay que cambiar el signo a todos los monomios que tenemos en el sustraendo. Ya que, por lógica, si tenemos un signo negativo delante del paréntesis, debemos de cambiar los signos a todos los monomios. Vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Escribimos primero el minuendo. 2x elevado a 4 menos 5x al cubo. Aquí falta x al cuadrado, con lo cual no dejamos un hueco. Más 6x más 7. Ahora escribimos el segundo polinomio. Menos por más es menos. Menos 3x a la cuarta. Menos 3x a la cuarta. Ahora, menos por más es menos. Menos 2x al cubo. Menos 2x al cubo. Ahora, menos por menos es más. Más 7x al cuadrado. Más 7x al cuadrado. Ahora, menos por más es menos. Menos 5. Menos 5. Como no hay x, nos dejamos un hueco, ¿de acuerdo? Y ahora lo sumamos todo. Con lo cual, la resta se ha convertido en una suma. O sea, le sumamos al minuendo el opuesto del sustraendo. Ahora, más 7 menos 5 es igual a más 2. 2 más 6x más 7x al cuadrado. Menos 2x al cubo. Menos 5x al cubo. Es igual a menos 7x al cubo. Y ahora, menos 3x a la cuarta. Más 2x a la cuarta. Es igual a menos x a la cuarta. El 1 no hace falta ponerlo. Se sobreentiende que aquí hay un 1 multiplicando la x. ¿De acuerdo? ¿Verdad?